Y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados retomará la discusión del proyecto de ley de reforma a la educación superior. Queremos profundizar en este tema, vamos a tomar contacto con el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchi, quien expondrá precisamente en aquella sesión. Gracias por el contacto, rector, muy amable. No, no hay por qué, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Rector, ¿cuáles son las expectativas del curso que tome esta discusión, considerando además la incertidumbre que se ha instalado en las últimas semanas respecto a la posibilidad de que el proyecto o bien sufriera una modificación importante o incluso fuese aplazado? A ver, lo que hemos conocido, lo que ha expresado la Ministra de Educación en el sentido de que se están preparando indicaciones sustitutivas, ¿cierto? Para enfrentar de alguna manera el rechazo que ha tenido de distintos sectores el proyecto de ley de educación superior. También se ha escuchado, ¿cierto?, de personas que han planteado que sería preferible retirar el proyecto e ingresar un nuevo proyecto, cosa que en lo personal lo hallo muy poco probable de parte del Ejecutivo. Así es que yo creo que habrá que centrarse más bien en cómo mejorar lo que hay, en cómo a través de indicaciones sustitutivas pueda realmente mejorarse en aquellos aspectos que ha sido criticado tan transversalmente. Rector, ¿y cuál es su postura? Va por esa vía, por las indicaciones sustitutivas, más allá de retirar el proyecto. Y de ser así, ¿cuáles pretende usted que sean las principales y que se deben a conocer pronto? A ver, nosotros y particularmente la Universidad de Concepción y yo como rector hemos hecho un estudio del proyecto de ley. Y hay un aspecto que nos preocupa enormemente y que lo hemos planteado también el conjunto de universidades públicas no estatales, G9, que se refiere a la clasificación del sistema de educación superior, que clasifican en tres grandes grupos, los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades estatales y universidades privadas. Nosotros creemos que esa clasificación es uno de los aspectos que nosotros como universidad pública no estatal lo hemos criticado fuertemente porque desconoce absolutamente el aporte de un grupo de universidades, de un conjunto de universidades que desde hace muchos años ha contribuido a la educación superior y en el proyecto de ley no se ve ese reconocimiento y no se ve esa diferenciación que tiene que ver con universidades y con todo el respeto que hay hacia ellas también que se crean después del año 81. Es uno de los aspectos medulares porque de ahí vienen después las políticas de apoyo del Estado y de financiamiento a la educación superior. El otro aspecto que también lo hemos visto con mucha preocupación es que este proyecto no fortalece y no contribuye a la descentralización del país en el tema de la educación porque respecto de las universidades regionales tampoco ese proyecto da ninguna señal o indicación de cómo mejorar a estas universidades es que muchas de ellas, no importa que sean estatales o que sean privadas del CRUJ, del G9, hay que fortalecerlas porque particularmente aquellas que están en zonas extremas tienen serias dificultades para su desarrollo. Un tercer aspecto que también nosotros hemos visualizado es el tema de la autonomía universitaria. Si bien es cierto, hemos estado de acuerdo en que tiene que haber una nueva institucionalidad y una regulación, creemos que esta es excesiva. Algunos lo han manifestado diciendo que llega a ser asfixiante respecto del desarrollo y el desempeño que tendrían las universidades para desarrollar sus propios planes estratégicos. El tema de la acreditación también preocupa porque la forma como está planteado creemos que lo hace depender excesivamente del ejecutivo, del gobierno que exista en ese momento y creemos que ese Consejo Nacional de Educación o como se llame de acuerdo a la ley un directorio, debería ser absolutamente independiente del gobierno que haya en ese momento y eso se refleja en el nombramiento de estos 11 directores. Y un último aspecto que también nos preocupa muchísimo... Sí, Rector, usted ha mencionado ya varios puntos de cambios que son relevantes. Por eso me gustaría volver al punto inicial. No hacen o no ameritan todos estos cambios y estos cuestionamientos que usted ha planteado y que reflejan además la opinión de muchas otras instituciones y actores. ¿No plantea aquí el desafío de repensar el proyecto desde cero quizás? Porque con tantas indicaciones sustitutivas el proyecto podría quedar completamente distinto a lo que tenemos hoy día. Bueno, eso es muy cierto. O sea, las indicaciones que tienen que ver son tantas que probablemente podría ser una buena salida y una buena solución. Sin embargo, yo decía al comienzo que lo veo poco probable. Para ser realista yo veo poco probable que el Ejecutivo, el Ministerio de Educación retire el proyecto para presentar uno nuevo. Por eso es que yo decía al comienzo que ante esa expectativa de que eso no suceda, más bien vale la pena, entendiendo que es muy difícil en un proyecto cambiar tanto de su propia esencia que a lo mejor podría valer la pena reformularlo, rediseñarlo. Pero lo veo poco probable que eso suceda. Por lo tanto, usted espera muchísimas indicaciones sustitutivas en todas estas vías que usted ha manifestado. Me quiero detener en un punto en específico, y eso a propósito de que usted viene de la Universidad de Concepción, de los puntos que guarda relación con este centralismo agobiante que también se ve desde el plano universitario y desde las pocas incentivos que hay también para avanzar en ese punto. ¿Qué espera usted entonces del proyecto para poder desconcentrar y fomentar también al desarrollo de las universidades, especialmente de las zonas más extremas? O sea, yo creo que el proyecto debería contemplar en forma explícita una política de financiamiento, ¿cierto?, para las universidades regionales y, como decía, particularmente aquellas que tienen mucho más problemas que otras. Pero el hecho de hacer universidad, investigación, formación, posgrado, contratación de académicos de alto nivel en regiones, es mucho más difícil que hacerlo acá en la capital, en Santiago. La ley sobre eso, como decía, no anuncia nada, no explica ninguna política diferenciadora para estas universidades y eso nos preocupa porque esta hubiera sido la oportunidad de incorporar allí, ¿cierto?, un apoyo, como decía, explícito a través de políticas de financiamiento y de fortalecimiento de este grupo de universidades. Eso en el proyecto de ley no se ve en ninguna parte. Ahora, desde las universidades estatales, lo que reclaman, quienes también están disconformes precisamente con el proyecto, es que no se hace cargo completamente de las necesidades de las universidades, con esas características de las universidades estatales, que el sector, o que el Estado más bien, no logra tomar toda la responsabilidad que corresponde, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento, con aquellas universidades que le pertenecen. Hay un reclamo también en la línea completamente contraria. ¿Cómo analiza usted el comentario y el análisis detallado que hacen desde las universidades estatales, rector? A ver, como hemos dicho, este proyecto de ley de educación superior ha tenido un rechazo transversal. Sin embargo, también hay que decir de que el rechazo de distintos sectores es por razones distintas también. Los estudiantes han rechazado el proyecto, ellos tienen sus razones, las universidades estatales lo han rechazado, las universidades del G9 lo han rechazado, no siempre son por las mismas causas o las mismas razones. En el caso particular de las universidades del Estado, y también es una visión que yo tengo y que hemos expresado, no debería estar en discusión el hecho de que el Estado debe apoyar a las universidades que son de su propiedad. Eso está claro que así debería ser. Lo que nosotros hemos planteado es que ese criterio, esa forma de enfocar el problema, no puede ser excluyente de otro grupo de universidades que han demostrado que son de carácter público, de rol público, probado por muchos años. Lo que a nosotros nos preocupa allí es que el proyecto de ley, si bien es cierto, no fortalece a las universidades estatales como debería ser a lo mejor, pero por otro lado, también pensamos que ese fortalecimiento a las universidades estatales debe ser entregado a otro grupo de universidades como lo es, por ejemplo, la Universidad de Concepción y aquellas que están en el G9. Vamos a estar muy pendientes entonces del momento en el cual se reanude la discusión en torno a esta reforma de la educación superior y el curso que va a tomar entonces a lo largo de las horas siguientes. Gracias por el contacto con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Gracias.